Vamos a usar el de estapacaños para grabar el solo de trompeta de St. James Infirmary, que es mi siguiente versión. Bueno, como quiero darle un toque de cantina de los años 20 al solo de trompeta, necesito combinar mucho el uso del estapacaños con el gruñido de elefante, que es esto. Y de fondo del solo de trompeta vamos a poner todos los chasquidos que me enviaron para marcar el tiempo. Vamos a darle. Si te gustó el solo no olvides seguirme y muy pronto estará en todas las plataformas de streaming.